Lo riesgoso de Constantino Cavafis, dijo Mirtias, un estudiante sirio de Alejandría, bajo el reinado de Augusto Constante y Augusto Constancio, gentil en parte y en parte cristianizado, fortalecido con meditación y estudio, yo no temeré a mis pasiones como un cobarde, mi cuerpo a los placeres entregaré, a las deletaciones soñadas, a los más atrevidos deseos amorosos, a los lúbricos impulsos de mi sangre, sin ningún temor, porque cuando quiera y tenga decisión, fortalecido como estaré con meditación y estudio, en los momentos críticos he de reencontrar mi espíritu, igual que otrora, aséptico.